Qué gusto volver a saludarte en Cuarto Oscuro. Yo soy Chucho El Catrin. Lo que estás a punto de escuchar se llama Creepypasta. Son una serie de relatos posteados en diferentes posts de internet. Nadie sabe si son reales o no. Simplemente aparecieron. El día de hoy, escucharemos el relato de El Visitante, escrito por Aceva. Te recomiendo que para vivir de la mejor experiencia este relato utilices audífonos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empecemos. Es triste no tener amigos cuando nos nena. Más que todo, por ser muy retraído y vivir alejado de los demás. Esto era lo que pasaba con Juan. Un chico de apenas 10 años que pasaba demasiado tiempo solo, en casa. Ya que sus padres siempre estaban trabajando y no tenían con quién dejarlo. Esta situación lo había convertido en alguien deprimido y solitario. ¿Te suena? Pero todo esto cambiaría a partir de la llegada de un niño misterioso. Estando solo Juan en casa, viendo la televisión como de costumbre, de pronto se escucharon algunos golpecitos que parecían venir de la ventana de su habitación. Esto lo alertó. Su casa no era grande, así que su habitación estaba en planta baja. Aquella ventana daba al patio. Muy lentamente se asumió. Y para su sorpresa, ahí estaba un chico, más o menos de su misma edad, parado en la ventana, con una tenue sonrisa en su rostro. Juan Simplemente se acercó a la ventana para hablar con este niño. Hola. ¿Quién eres? Nadie vive cerca de aquí. Es de edad. Soy de muy lejos, pero quiero jugar contigo. Aquel chico hablaba de una forma muy peculiar. Parecía arrastrar la lengua, como si le costara trabajo pronunciar algunas palabras. Sin embargo, no decía mucho más. Y solo seguía mostrando aquella leve sonrisa. Junto con unos ojos apagados. Como si la vida estuviera a punto de irse de él. Juan estaba algo perplejo por lo sucedido. Su visitante le dio la espalda y se perdió en la oscuridad de la noche. Ahora, más que nunca, el pobre chico estaba asustado de estar solo en casa. Algo no parecía estar bien. Juan de pronto se quedó dormido, pero no mucho tiempo después volvieron los golpecitos en la ventana. Juan se despertó con una respiración acelerada y transpirando mucho. El miedo invadía su corazón. Y no era para menos. El chico visitante estaba nuevamente en la ventana que daba a su patio, mirándolo fijamente, con esos ojos negros, apagados, como si de un pescado muerto se tratara. Tal vez por miedo, tal vez por inocencia. Pero Juan, tuvo la extraña idea de decirle al niño que podía entrar a la casa. Pensando quizás en su mente sin maldad alguna, que dejándolo entrar, dejaría de estar golpeando en su ventana. Y quién sabe, a lo mejor tener por fin una amistad con quien compartir un rato. Ve a la parte de enfrente de la casa y ahí te abro. Ya quité el seguro de la puerta. Puedes entrar por ella. Su nuevo amigo no dijo nada. Solo seguía mirándolo. Pero apoyando sus manos en el vidrio, repentinamente, empezó a azotar su cara contra la ventana de forma violenta. Tanto que sus rasgos se fueron desfigurando, al punto de que Juan ya no podía reconocer un rostro humano. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te golpeas así? ¡Detente! ¿Qué haces? Juan lloraba muy asustado, pero su visitante no reaccionaba. No parecía sentir dolor por los golpes. Finalmente, la ventana se rompió y los vidrios quedaron incrustados en lo poco que quedaba de aquel infantil rostro. Fue entonces cuando se detuvo. Y de pronto, simplemente cayó al suelo. Juan escuchó como si algo se arrastrara. Pensó que el chico mal herido era el causante de ese sonido. Algo temeroso. Y aún dudándolo, juntó el valor suficiente para asomarse por la ventana rota y ver con una mejor perspectiva que estaba afuera en el patio. Lo que vio Juan solo fue la mitad del chico visitante que colgaba. Como si fuera un trapo, una especie de cascarón. Algo así como un títere. Porque solamente se trataba de su torso, de la cintura hacia abajo, había una mujer horrible, de cabello negro, que caminaba en cuatro patas. El chico no era más que una carnada. No era más que una de las tantas víctimas infantiles de esta bruja. Juan compendió por qué sus ojos no tenían vida. Como muertos, por qué de su aspecto extraño. ¿Por qué no sentía dolor? ¿Por qué no sentía dolor? Aquel visitante era una piel vacía cosida al cuerpo de un demonio. alguien que alguna vez fue un niño vivo como él. Esta bruja al parecer se alimenta de la soledad de los chicos, para luego utilizarlos y atraer a otros y luego unirlos para siempre a ella. Una información que ya no serviría de mucho. Aquella cosa siguió arrastrándose para llegar a la puerta de enfrente, la cual Juan ya había dejado abierta. Él logró llegar a tiempo y cerrarla de nuevo para regresar temblando y esconderse debajo de su cama. Su pobre corazón quería salir de su pequeño pecho, olvidando que la puerta estaba cerrada, pero la ventana rota. El visitante se introdujo por la ventana, cayendo sobre la cama. El teléfono comenzó a sonar repetidamente. Juan sabía que eran sus padres, pero ya no podía contestar. Su nuevo y único amigo, junto con aquella horrenda mujer, lo acompañaron debajo de la cama. Tal vez la próxima vez que alguien vea a Juan, sea tocando la ventana de algún niño solitario. El creepypasta que acabas de escuchar se llama El Visitante y fue escrito por Eseba. Si te gustó y lo crees pertinente, te agradecería mucho que lo compartas con tus amigos. Esto me ayudaría muchísimo. También, si deseas que lea alguna historia en particular, no olvides hacérmelo llegar a través de mis redes sociales. Yo soy Chucho El Catrin y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!